A sus 32 años, 18 de ellos entrenando tejo, le ha permitido a Yurleni Marín destacarse en esta disciplina. La deportista tureña compite por la selección palmira. El tejo declarado como patrimonio cultural e inmaterial de Colombia no es solo una disciplina para hombres. En ella hay espacio para las mujeres que saben practicar a la perfección este deporte. Pues ve que eso sí lo dicen, va en que lo juegan los hombres, pero ve que por la cuestión de que es de licor, pero ve que no, eso ya ahorita en día lo juegan las mujeres. Es raro que la gente vea jugando a una mujer, pero sí ve que ya es patrimonio cultural. En esta disciplina hay varios aciertos en el que el deportista va sumando puntos en cada competencia que se juegue. Obtener un punto se da cuando el tejo está muy cerca del bocín. Tres puntos cuando el elemento lanzado golpea la mecha produciendo explosión. Embocinada cuando el tejo lanzado queda dentro del bocín. Y el deportista logra seis puntos. Nueve puntos cuando el tejo cae dentro del bocín explotando la mecha. No, pues he sido pues, más que todo como las figuras, pues gracias a Dios me destaco en varias cosas. Cuando usted habla de figuras, ¿a qué se refiere? A la moñona, embocinada y mecha. La deportista oriunda de Tuluá que compite por Palmira ha obtenido importantes resultados en esta disciplina. Mis logros, pues gracias a Dios, me ha ido bien, siempre me ha ido bien. He sido campeona nacional, he sido campeona en departamentales, en las U25, en mayores, en juegos nacionales. La ley 613 del año 2000 permitió a Coldeportes declarar al tejo como una disciplina deportiva en el país.